Viajeros, Nueva Aventura, Meseros Cats Vamos a trabajar en el Salón Los Pinos esta noche Vamos aquí caminando por la calle Cuauhtémoc Y vamos a dar vuelta aquí en Abasolo Salón Los Pinos De los salones más bonitos De aquí de... De aquí vengo caminando y Charlie ahí viene atrás Ahí viene Charlie atrás Con otra de mis hijas Así es que vamos a darle Es que ya saben si necesitan meseros para su evento Márquenos Y nos hacemos presentes Ahí en su fiesta A lo lejos se mira el Salón Los Pinos Esta bota aquí tiene mucho tiempo Aquí están los Pinos Los Pinos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Y como ya lo dije antes El Salón Los Pinos Es uno de los lugares Más bonitos aquí de la ciudad de Sabina En las cuales se realizan Todo tipo de eventos Bodas, cumpleaños, bautizos Muchos eventos Hemos tenido la oportunidad De estar aquí en este lugar Muchas ocasiones Y esta quinceañera Bueno, no fue quinceañera Cumplió 16 años la chica Está espectacular Aquí está el buen Santiago Sirviendo el vino O la bebida Para el brindis De los chambelanes Con la chica que cumple 16 años Y la verdad que Freddy Martínez Freddy Martínez Que es uno de los Entrenadores de ballet O que posee uno de los ballet Más significativos Aquí en la ciudad de Sabina Hemos coincidido con él Un montón de veces Y de verdad que me gusta mucho Su performance Su manera de De ensayar las quinceañeras Y hacer de los eventos Algo realmente espectacular Tiene más de 26 años De experiencia Y eso lo hace Uno de los favoritos En las quinceañeras Como lo digo He coincidido con él Un montón de veces Y vean Este es uno de los momentos Más épicos De la noche Estos efectos Estas cosas que hace Para que el show El espectáculo Salga Salga al cien Y en particular En esta ocasión Estamos aquí trabajando El buen Santiago Mi hija Vali Y Charlie Nos tuvimos a la tarea De trabajar aquí Aquí como meseros Y mientras se realizaba Estos 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 cuadros De danza Tan espectaculares En la cocina Ya se planeaba todo Lo que vendría siendo La cena Para Beneplácito De los invitados Una cena Muy 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 mexicana Una cena Muy tradicional En las fiestas Aquí Aquí En la región Que viene siendo Su Su Barbacoa Su Su Frijoles Charro Frijoles rancheros Con su Con su Salsita Y su Golillo Es una comida Muy muy básica Una comida Muy deliciosa Una comida Que gusta mucho Y créanme Me gusta Mucho Mucho más Que Una comida Gourmet Que luce mucho Pero que llena poco En cambio Esta Estas comidas Son muy Muy mexicanas Y nosotros Encantados de servirla Ahí está Charly Ahí está Charly Ayudando A los A los A los cocineros Porque a veces No se dan Abazo Entonces a veces Es bueno que Alguno de nosotros Apoye Ahí está la otra De mis hijas También Y así fue El evento De esta noche Aquí vinimos Saliendo ya Del evento Aquí en Salón Los pinos De los salones Más bonitos Aquí de Sabina Tú bien tranquila La fiesta Bueno Más o menos Si hubiera una riquísima Barbacoa Frijola ranchero Salsita Una fiesta Muy popular Y mucho baile Mucha danza Y todo Y aquí viene Charly Mira ¿Qué te parece la fiesta? Bien tranquila Y Y vamos a Llegar a Boston Porque vamos a Comprar una nieve A unos palomites A ver qué Porque todavía Son las 2 de la mañana Pero todavía hay que ver películas Hay que ver cosas Nos vemos Y ya saben Si quieren un servicio bueno Meseros Cats Bye